Con la chispa inigualable de Viril Royer, así que ponte atento, porque iniciamos el semestre. Muy buenas tardes, iniciamos el semestre en estos momentos, siendo ya las seis de la tarde con veintitrés minutos. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, soy Virilía del Royer y te saludo a través de los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve FM, también a través de nuestra página de Facebook, estamos para ti como Radio Delfín, ochenta y ocho punto nueve FM, así que conéctate con nosotros para que estés al tanto de este programa. Me quedo contigo durante los próximos minutos y agradezco a quien me acompañan los controles técnicos, Manuel Chan Jiménez y en el área de Transmedia, a Rafael Rejón. Vámonos con el siguiente material que nos deja mi queridísima Vane en esto que es Ben, yo te lo cuento. Hola, holi, 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 bienvenidos mis chicos kawaii, yo soy tu amiga Vane y esto es Ben, yo te lo cuento. Hoy vamos a ver qué es lo que está pasando en la vida de Johnny Depp y Amber Heard, cuál es el problema, quién tiene la razón, bueno, según los juzgados y el público. Qué es lo que dicen sus exparejas y otros puntitos más, pero la opinión que más me interesa a mí es la tuya, así que no te olvides de dejarme un comentario con tus pensamientos, cómo crees que se va a desarrollar esta historia, quién crees tú que realmente tiene la razón o cómo crees tú que sucedieron las cosas y bueno, platícame lo que tú quieras. También te invito a suscribirte al canal, recuerda que subo videítos dos veces a la semana para que te lleguen las notificaciones y podamos platicar un ratito más. Esto es Ben, yo te lo cuento, va a estar buenísimo chicos, yo soy tu amiga Vane. Pero antes de iniciar, quiero mandar saludos a mis amigos de Radio Delfín 88.9, donde nos escuchamos y vemos todos los martes y viernes. Ahora sí, iniciamos, inicio del romance. La pareja se conoció en el 2011 en el set de la película Diario de un seductor y la atracción entre ambos fue inmediata. Herd dijo que ella y Johnny comenzaron a salir a finales del 2011, principios del 2012 y que su relación comenzó en secreto, porque no quería que la culparan por la ruptura de Johnny y la cantante francesa Vanessa Parate, que terminó en el 2012, después de 14 años juntos y dos hijos en común, Lil Rose de 21 años y Jack de 18. Según contó Johnny alguna vez a la revista People, simplemente no podía sacarla de mi mente, así que la busqué. Nos complementamos en muchos niveles, pero lo que más me atrajo fue su aficción por el blues. Es muy culta, es una ávida lectora como yo, así que también nos conectamos en eso. Además, es brillante y hermosa, eso lo creo un poquito más. Comentó por ese entonces. Y se casaron en febrero del 2015 en una isla privada del actor en Las Bahamas. Y 15 meses después, se divorciaron. Inicio del divorcio. Corría el año del 2016 cuando Amber Heard inició el proceso de divorcio, denunciando a Johnny por violencia doméstica. Y pidió una orden de alejamiento en un juzgado de Los Ángeles. Ella comentó que supuestamente él la había cacheteado y arrastrado del pelo por varios lugares de su casa. Afirmó que temía por su vida y aportó fotografías de su rostro con moretones. Dijo que el actor produjo un ataque que la dejó con marcas en su cara y partes del cuerpo. Contó también que le había lanzado un teléfono en la cara. Pero fuentes de la policía declararon que no encontraron pruebas de un incidente de ese tipo. Ahora, cuando ella inició el divorcio y dijo todo eso, Deep no se encontraba en la ciudad. Él estaba en Lisboa junto a su banda de rock. Amber, acompañada por sus abogados, aprovechó que su marido estaba a kilómetros de distancia para solicitar el divorcio. Citando diferencias irreconciliables. Y habló de años de violencia física y psicológica. Lo que Deep posteriormente al enterarse negó rotundamente. La actriz de Aquaman aseguró que el actor de Piratas del Caribe tenía un grave problema de alcohol y de drogas. Y que se convertía en un monstruo violento cada vez que lo consumía. Deep lo negó todo. Pero el caso le dio la vuelta al mundo y muchos comenzaron a pedir que lo despidieran de las películas que tenía en puerta. Entre ellas, la secuela de Animales Fantásticos. En medio del revuelo, el sitio de entretenimiento TMZ publicó un video en el que supuestamente Deep le lanza una copa de vino a Herd en medio de una violenta pelea en la cocina de su residencia de Los Ángeles. Y Herd apareció en la portada de la revista People con las heridas que le dejó el actor tras la golpista. Deep negó la acusación y un representante dijo que Herd había intentado asegurar una resolución financiera prematura alegando abuso. Resolución financiera. El acuerdo de los 7 millones de dólares. En agosto del 2016, tras la escandalosa ruptura, llegaron a un pacto extrajudicial que requería que la actriz retirara la orden de restricción de violencia doméstica. En común acuerdo, Deep y Herd emitieron una declaración diciendo lo siguiente. Nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre ligada al amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas de ganancia financiera. Nunca hubo ningún intento de daño físico o emocional. Después de este comunicado, Herd recibió 7 millones de dólares por el divorcio. Posteriormente salió otro comunicado diciendo que la actriz donó el dinero a organizaciones que trabajan con mujeres en situación de violencia doméstica y al hospital infantil de Los Ángeles. ¿El final del divorcio? En este punto ya se había dado por finalizado el divorcio y aquí todos pensaban que a pesar del comunicado de la expareja y el acuerdo, la balanza favorecía a la actriz por la gran donación que realizó después del divorcio. Pero, ¿qué motivó a la actriz a realizar esta enorme donación? Les cuento. Durante todo el pleito legal, Amber estuvo respaldada por el movimiento Me Too, movimiento que es para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual hacia las mujeres. Tanto fue el apoyo que se convirtió en una de las principales voceras de este movimiento, ocupando un lugar importante en él. Amber ya no era vista en Hollywood como una más de las actrices bellas, sino que estaba comenzando a atraer la atención de mujer fuerte y empoderada, que no se quedaba callada ante las injusticias y que luchaba por una gran causa. Esto la beneficiaría no solo en imagen, sino también laboralmente. Mientras tanto, Johnny había perdido uno de los papeles más importantes de su vida. Así es, al capitán Jack Sparrow, de la franquicia de Piratas del Caribe. Aunque Disney nunca sacó un comunicado oficial comentando que la razón era el conflicto del actor, sí fue un gran rumor que ese fue el principal motivo por el cual Disney dejó fuera al actor y decidió renovar la franquicia. Una mala decisión de Amber y el actor revela su verdad. Amber estaba en la cima, dando conferencias con su movimiento y comenzó a llamar mucho la atención. Se comenta que la actriz se sentía cada vez más fuerte y se metía más en su papel de ex esposa a abusar. Y esto la llevó a cometer un gran error. En diciembre del 2018, Hertz denunció públicamente en el diario The Washington Post que fue víctima del hostigamiento y que perdió varios trabajos, luego de denunciar haber sido víctima de agresión verbal y física por parte de su pareja. Ella relató en la editorial, Hace dos años me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan. Me dijeron que nunca más trabajaría como actriz y que me pondrían en la lista negra. Esta noticia le cayó demasiado mal al actor Johnny Tep, quien estaba en busca de recuperar y limpiar su imagen. Se dice que el actor ya no pudo más y en marzo del 2019, a pesar de no ser mencionado en el artículo, The presentó una demanda por 50 millones de dólares contra la actriz y también demandó al periódico. El actor desestimó las acusaciones de su ex y afirmó que la abusadora de la relación era realmente ella, a quien también acusó de querer construir una historia falsa sobre su relación a fin de hacerse una póliza de seguros. Y poder alinearse con el movimiento Mitsu, pese a los intentos de Hertz para evitar el juicio, la ex pareja se vio en los tribunales, donde Johnny por fin se defendió mostrando testigos de lo que realmente pasaba en las discusiones. Y por un audio presentado, se supo por la propia voz de la actriz, cómo le decía que lo había golpeado y que no huyera de las peleas como un bebé. El actor le pedía que parara y le decía que él prefería alejarse de las discusiones en vez de enfrentarla. También mostró evidencia donde la actriz le había cortado un dedo que tuvo que ser unido mediante cirugía. Y se mostró un video donde se veía a la actriz Amber con el millonario Elon Musk en un ascensor, saliendo de la casa del propio actor, cuando aún estaban casados. Y relataba que durante sus viajes por trabajo, ella tenía una aventura con él. Y para rematar toda la historia de Amber, se comprobó que las fotografías con moretones en su cara eran falsas. Se trataba de maquillar. Así lo dijo el actor. Cabe destacar que durante el conflicto, en los tribunales, las exparejas de Johnny dijeron lo siguiente. Vanessa Parasel afirmó que Dith es una persona sensible, cariñosa y querida. En todos los años que he conocido a Johnny, nunca ha gustado físicamente de mí. Y eso no se parece al hombre con el que viví durante 14 maravillosos años. Wow, para que su ex hable así de él. Y Winona Ryder, quien mantuvo una relación con el actor en la década de los 90, dijo, Dith también inicia acciones legales contra el diario de Fox por un artículo de abril del 2018 que lo llamaba golpeador de Fox. El protagonista de Piratas del Caribe exige una indemnización económica al periódico británico y a su propietario, por presentar como un hecho comprobado que él fue violento con Herb. Las consecuencias. El juicio llega a su fin el 30 de julio, pero de acuerdo con Deadliner, se espera que el veredicto se entregue hasta septiembre. Aunque por el coronavirus ha habido más retrasos. Si el veredicto es a favor de Johnny Depp, The Sun deberá retractarse por el artículo publicado en el 2018. Además, podría haber algún tipo de reparación de daños, que sin duda sería económico. Si falla en contra del actor, entonces la corte inglesa podría acusarlo de violencia doméstica. E incluso podría haber consecuencias legales graves. Por otro lado, todavía falta resolver la demanda por 50 millones que Dee presentó contra Amber por la nota en el Washington Post. Y ahora sí chicos, vamos casi al veredicto final. Después de todas las pruebas y los juicios, en lo laboral. Al parecer, la actriz no perderá su papel en Aquaman, aunque se levantaron miles y miles de firmas para que ella ya no siga interpretando su papel. En cambio, al actor Johnny Depp, aunque el público sí lo estuvo apoyando y estuvo muy a favor, con miles de peticiones y firmas recaudadas, no volverá a su amado papel en Piratas del Caribe. Eso es en lo laboral. Ahora, en el juicio. El juicio que enfrentaba Johnny Depp con el tabloide británico The Sun, se convirtió en un escenario de guerra y de mucho estrés. Ya que si Johnny Depp comprueba que Amber Heard ha estado mintiendo, aquí prácticamente pierde el juicio The Sun y pierde el juicio Amber Heard. Pero si se comprueba que Amber Heard tiene la razón que Johnny Depp la ha estado maltratando y afectando y abusando y todo esto, entonces Johnny Depp no solo perdería contra Amber, sino también contra The Sun. Entonces, este juicio estuvo demasiado difícil. Todavía no se ha llegado al veredito final, pero en este juicio se mostraron todo lo que son los testigos, todos los videos, todos los audios, la recopilación de información y pues todo lo que se pudo exponer para ver cuál de las dos partes es la que está mintiendo y cuál es la que va a ganar el juicio al fin. Cuando terminó este juicio, que pues se quedó en pausa para ver, para estudiarlo todo, todo, todo y que se pueda dar el veredicto final, cuando terminó esta primera parte del juicio, salió Amber junto con sus abogados y su hermana y dio una declaración en las escaleras. Lamentablemente para esta, el público está bastante descontento con ella y recibió muchos abucheos, recibió muchos insultos y aunque gran parte de la comunidad de mujeres la está apoyando, hay otra parte también que dice que ella no merece ser portavoz de Michi. Ya que al encontrarse que ella esté mintiendo, dice que defraudaría las voces de las mujeres que son realmente maltratadas. Entonces aquí hay un conflicto muy muy grande con ella. En las escaleras ella dio un discurso sobre lo mal que se siente al estarse exponiendo, al comentar de nuevo esos recuerdos dolorosos que causaron en ella el actor Johnny Depp con sus maltratos, con sus abusos, bueno, con todo lo que a ella le pasó. Ella estuvo al punto del llanto porque aparte de que se siente acorralada, se siente triste, se siente pues decepcionada y dejada por parte de su comunidad, se siente pues que el público también le ha estado dando la espalda y se siente por una parte sola, etc. No pudo terminar bien su discurso, no pudo hablar bien porque las lágrimas le estaban como que invadiendo y el sentimiento no la dejaba hablar. Entonces recurrió a sus redes sociales donde estuvo comentando exactamente todo lo que quería. Esto es en Amber Heard. ¿Qué fue lo que pasó con Johnny Depp cuando terminó esta primera parte del juicio? Él decidió no dar ningún tipo de discurso para no afectar nada. Él le comentó a sus abogados lo que realmente él pensaba, lo que realmente él quería y dijo, pues encárguense ustedes porque la verdad yo ya di mis opiniones, ya di mis pruebas, ya di mis videos, ya di mis audios, ya vinieron mis testigos, ya hablaron todos los que tenían que hablar, que convivieron conmigo no por un año y tantito, sino por 14 años y etc. Yo he sido en los 90, he sido ahorita tal cual. Entonces, ¿qué fueron los que dijeron sus abogados? Que Amber Heard es una persona muy calculadora, que es realmente poco creíble lo que ella ha comentado y que es una mentirosa compulsiva. Y mientras sus abogados estaban comentando esto, ¿qué estaba haciendo Johnny Depp? que estaba saludando al público que había llegado a apoyarlo. El público le llevó flores, le llevó peluches, le llevó regalos. La verdad es que se escuchaba como había grandes muestras de cariño hacia el actor y el actor estaba respondiendo de una manera con abrazos, con gratitud hacia el público que había ido a apoyarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Todavía falta la respuesta. Entonces, chicos, esperamos la respuesta y esperemos ver quién es la persona que va a escoger el jurado para que gane este caso, que está bastante difícil. Quiero saber sus opiniones, porque en serio, a mí me causa bastante conflicto también, porque Johnny Depp sufrió muchísimo. Le dieron la espalda a muchísimos amigos que él tenía en Hollywood y siento que ahora le está pasando lo mismo a Amber Heard. Entonces, todavía no está dicho la respuesta. Está bastante complicado, chicos. Y espero hacer el siguiente video donde les voy a estar compartiendo los audios de Johnny Depp que presentó en el juicio, fotografía y también el video donde está en el ascensor Amber Heard y el millonario con el que te dice que le puso los cuernos a Johnny Depp. Entonces, toda esta información en el siguiente. Ven, yo te lo cuento. Y muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sección que espero que les haya gustado mucho. Yo les mando un beso, Saborapokis. Y recuerden, chicos, pórtense bien, porque el karma existe. Y siempre regrese. Yo soy tu amiga Vane y esto fue Ben. Yo te lo cuento. ¡Olé! Saborapokis. Saborapokis. Saborapis. 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 Gracias. Gracias. El semestre. Continuamos con más aquí en el semestre, son ya las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Gracias a todos ustedes que están en conexión con nosotros a través del ochenta y ocho punto nueve FM y en nuestra página de Facebook. Y ahora sí, también después de haber escuchado esa sección de Ben, yo te lo cuento con Vanessa. Da la bienvenida a mi queridísima Marían, quien ya viene a platicarnos acerca de Momento Gadget y de cosas muy interesantes en cuanto a la tecnología. Así que buenas tardes, Marían. ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Muy bien, contenta, emocionada. Un viernes más con todos ustedes y obviamente llenos de tecnología. Y aparte de felicidad por estar aquí con ustedes y nos vamos, arrancamos rapidito para poder hablar un poquito sobre la información que se nos ha acumulado durante esta semana. Y vamos a empezar a hablar sobre un caso, yo creo que es un poco molestoso para todos. No sé si les ha pasado porque a mí sí. Llamadas de números que no conocemos y a veces son llamadas de empresas que tal vez estabas esperando, pero que por ser de nada diferente no las contestas. Ya sea porque tengas miedo a que sea un fraude, que sea la empresa esta de Cooper cobrando, cosas así, ¿no? Pero a veces no contestamos eso. La mayoría es por miedo, obviamente, porque pues la situación no está como para estar contestando en el teléfono, aunque parezca algo tan normal. No se le puede estar contestando el número de teléfono a cualquier persona. Y obviamente ahí violentan nuestra privacidad haciendo este tipo de llamadas. Ahora, ¿qué ocurre ya en la actualidad? Existen mensajes verificados. ¿Qué son los mensajes verificados? Estos mensajes que nos llegan, pero que ya te aparece qué empresa te los está enviando. Por ejemplo, las compañías telefónicas, cuando te envían alguna propuesta de promoción, cuando te envían tal vez tu oferta de la semana, te ofrecen algún producto de la misma marca, de la misma empresa telefónica y te llega Telcel, Telmex, cualquier cosa que sea de las empresas, te llega notificación de que esa empresa específicamente te envió un mensaje. Entonces ya estamos un poquito más confiados de que si nos llegan a pedir algún tipo de información o que accedamos a algún tipo de sitio web, pues tenemos más confianza en que es directamente con la empresa, aunque aún así no hay que confiarnos muchísimo de ese tipo de mensajes. Entonces, eso ya viene manejándose desde hace mucho tiempo los mensajes verificados, pero las llamadas no son verificadas, siguen apareciendo como números desconocidos. Hay algunos móviles y algunos números que ya están registrados como números no confiables porque ya hicieron su fechoría por ahí, quedaron fichados y ese número ya aparece como no seguro y el teléfono te avisa que no contestes. Pero hay otros números que no lo son, entonces ahora Google va a empezar a trabajar en implementar las llamadas ya con el nombre de la empresa que te lo esté mandando. Por ejemplo, a nosotros ahora en vacaciones nos pasó que el internet nos estuvo fallando muchísimo. Entonces, por la línea telefónica nos tenían que contactar para poder componernos nuestra red de internet, pero casualmente, y nosotros no sabíamos porque casi no ocupamos la línea telefónica de casa, nos estuvieron marcando pero no entraba la llamada hasta que le hablaron por celular a mi mamá. Pero mi mamá no contestaba y no contestaba y no contestaba por lo mismo porque es un número que no conocemos y no contesta. Ahora Google lo que va a hacer por medio de la aplicación de Google, una de las tantas herramientas que nos ofrece dentro de su gama, va a ser poder conocer quién es el remitente de este tipo de llamadas, cuáles si son seguras, cuáles no, cuáles puedes contestar. En este caso sería muy importante también para las empresas que son de paquetería, ahora que en cuarentena se implementó muchísimo el pedir en línea y que te hablan como para asegurarte que tu pedido ya está en camino o que estamos afuera para que salgas a recibirlo, ya no van a poder hacerte alguna broma o algo así porque te va a decir quién es el que te está marcando. No va a ser de personal, no te va a decir Juanito Pérez te está marcando como tal, al menos que tú registres tu número para que pueda aparecerle alguna persona y en este caso lo principal es para que conozcamos que estos números son utilizados por ciertas empresas para tener más seguridad al contestarlos y tener un registro de que tienes comunicación con ellos por algún problema, por algo que te quieran componer, por algo que te quieran reparar. En este caso se estaría implementando las llamadas con remitente ya marcadas al momento de entrar a tu celular. Esto estaría funcionando en cualquier celular Android con la aplicación de Google. Todavía no está liberado para todo el público, apenas lo están implementando, pero se espera que en un tiempo ya empiece a salir al mercado y se pueda descargar. Al momento solamente advierten que podría ser utilizado por los móviles Android. Para los iOS todavía no se espera mucho ya que la plataforma como tal de Apple a veces implementan sus propios programas, pero pues actualmente están manejándolo solamente con Android por medio de la aplicación de Google. Mira qué interesante y además de eso pues es algo que nos va a servir a todos prácticamente, ¿no? Sí es muy cierto esta parte de decir, entra de pronto una llamada y no queremos contestar. Aunque también son diversas situaciones porque a lo mejor, y me ha ocurrido, de pronto estoy recibiendo llamadas de la edad telefónica de la Ciudad de México y bueno, digo, ¿será seguro contestarlo o no? En dos, tres ocasiones he rechazado las llamadas hasta que veo que es tan insistente el asunto y bueno, le agarro el contexto y ha resultado que es algún familiar que por X cuestión a lo mejor cambió de número o en ese momento consiguió ese teléfono y bueno, pues es ahí donde también nos estamos arriesgando. Así que yo creo que el poder implementar esta herramienta es excelente y además de eso pues también así permanecemos seguros. Sí, así es. Entonces nos brindaría como ese lado de seguridad para poder contestar las llamadas. Y ahora que también los más pequeñitos hacen uso de los teléfonos, puedes saber que mínimo te digan, oye mamá, te está hablando tal empresa, te está hablando el banco, te está hablando, entonces brinda un poquito más de seguridad. Entonces pues ya sería cuestión de que cada quien lo implementara en su equipo y tuviera el registro de llamadas. Perfecto, pues muchas gracias Marían, gracias por siempre compartir con nosotros esta información importante. La próxima semana aquí te esperamos y tenemos una cita. Excelente, nos escuchamos la próxima semana con más de Momento Gadget. Muchísimas gracias, pues bueno, esta es la participación de Marían en esta sección que es Momento Gadget aquí a través del semestre. Cada viernes disfrutamos de toda la información que trae para nosotros en cuanto a tecnología se trata. Pues los voy a dejar, ya me voy. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, por escucharnos, por conectarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, por sintonizarnos en el 88.9 FM. Nos despedimos, soy Viridiana El Droyete, mando un besote bien entronado. Hoy es viernes de besos volados y aprovechenlos en sana distancia, se valen todos los que ustedes quieran. Así que manden muchos besos tronados y disfruten del fin de semana principalmente. Quédense en casa, hagamos conciencia de esto. Vamos a quedarnos en casa y nos escuchamos el próximo lunes. Ah, no se les olvide, este domingo es la transmisión de 1 a 3 de la tarde del semestre edición fin de semana. Con lo mejor del semestre vamos a tener también la colaboración de Mariana, que hizo la semana pasada. Estaremos recordando aquí en el semestre, edición fin de semana, este próximo domingo. Así que cuídense mucho, pórtense muy bien. Soy Viridiana El Droyete. Agradezco a Manuel Chen Jiménez, que me acompaña desde el área de Transmedia, desde el área de Controles Técnicos y en el área de Transmedia, Rafael Rejón. Muchas gracias, cuídense mucho, pórtense muy bien. Hasta la próxima. Gracias.